¿Qué sería de mí si tú algún día te marcharas? ¿Qué sería de mí si no vuelvo a ver tu cara? Yo no aprendiera a vivir, adaptarme estará sin ti Ya nada sería igual, no volveré a sonreír Y es que si en todo momento la paso pensando en ti Y es que no quiero y no puedo vivir sin tu razón y dejo de ti Y es que no quiero y no puedo estar sin ti Y es que si en todo momento la paso pensando en ti Y es que no quiero y no puedo vivir sin tu razón y dejo de ti Y es que no quiero, no puedo estar sin ti Y es que no quiero y no puedo estar sin ti